Queridísimo Jesús, Tú estás vivo y real en el santísimo sacramento del altar. Nos acercamos a Ti, llenos de amor y con fe. Levantamos nuestras manos hacia Ti para suplicarte que bendigas a todos los que están infectados del coronavirus. Especialmente te queremos pedir en este instante por el Padre Julio Balsa. Él es tu sacerdote. Tú lo trajiste al mundo por el medio de sus padres. Lo llamaste al sacerdozo y Él te respondió. Ahora Jesús, por el poder de tus llagas y de tu sangre, por tu dolorosísima pasión, te pedimos por todos los que están infectados. Y ahora te pedimos por el Padre Julio Balsa. Acércate allá donde Él se encuentra, en esa clínica en Barranquilla, Colombia. Pon tus manos benditas sobre su cuerpo. Y que de tus manos benditas y divinas salgan rayos de sanación para Él y para todos los que están enfermos de esta enfermedad. Querido Jesús, desinflama ya. En un acto de amor y de misericordia milagrosa, desinflama ya los pulmones, que es la parte más afectada. Pon tus divinos y santísimos pulmones de tu santísimo cuerpo humano. María, sabemos que tu Hijo lo está haciendo porque Él nos está escuchando. Ahora que estamos delante de tu Hijo en el santísimo sacramento. Y sabemos que lo está haciendo en fe. Él dijo, cuando oren, si creen que ya han recibido lo pedido en la oración, les será concedido. Sí Jesús, tomamos en serio esta promesa. Creemos que ya lo has hecho y así será. María, dile a tu Hijo gracias porque sabemos que lo está haciendo. San José, Santa Llana Breta Mola, el ángel de la guarda de todos los que estamos rezando, especialmente el ángel de la guarda del Padre Julio. Y Jesús, te lo agradecemos para que sea la gloria tuya manifiesta, que se manifieste tu gloria. Amén. Aleluya. San José, Santa Llana Breta Mola 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 Breta M